Bienvenidos a Huella Chilena. En este espacio, rescatamos las biografías de personajes influyentes en la historia de Chile, desde la conquista hasta la época contemporánea. Descubre las huellas que estos personajes han dejado en nuestra sociedad y acompáñanos en este viaje a través de la historia de Chile. Hoy, la biografía de Elías Almeida Arroyo. Ponte cómodo que comenzamos. Elías Almeida Arroyo fue un destacado académico chileno nacido en Santiago en 1883. Fue un discípulo notable del geógrafo alemán Hans Steffen, a quien se le atribuye la introducción de la geografía como una disciplina universitaria regular en Chile. Realizó sus estudios superiores en el Instituto Pedagógico entre 1900 y 1904, obteniendo su título de profesor de Historia y Geografía. Su tesis pionera en este campo fue un indicio del éxito que alcanzaría en su carrera. Después de enseñar brevemente en Talca y Punta Arenas, el gobierno de la época lo envió a Europa para perfeccionarse, como parte de la política de fomento cultural de aquel entonces. A su regreso, se unió a la Universidad de Chile, donde impartió clases en el campo de la geografía agrícola hasta su fallecimiento. Además de la enseñanza, dedicó gran parte de su tiempo a la investigación. Su obra más conocida, Geografía de Chile, tuvo una destacada vigencia y alcanzó 16 ediciones. También realizó trabajos notables como irregularidades en las lluvias chilenas, pluviometría en las zonas del desierto y estepas de Chile, recopilación de datos climáticos de Chile y los mapas sinópticos correspondientes, así como geografía agrícola de Chile. El profesor Almeida gozaba de una gran reputación científica y fue miembro destacado de sociedades científicas tanto en Chile como en el extranjero. El profesor Elías Almeida Arroyo falleció en 1958, a la edad de 75 años. ¿Sabías que el profesor Almeida fue el primer presidente de la Asociación de Geógrafos de Chile a la que contribuyó a fundar en 1955? Hazlo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este breve pero fascinante recorrido por la vida de Elías Almeida Arroyo. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las huellas que han dejado los personajes más influyentes de la historia de Chile. Hasta la próxima.